En este vídeo escucharás una guía para llevar atención plena a tus emociones. Te preparas para meditar durante un tiempo, escogiendo un lugar tranquilo y un momento oportuno. Te colocas en tu postura favorita de meditación y pasas revista al cuerpo brevemente con el fin de relajar y soltar cualquier tensión innecesaria. Muévete todo lo que necesites hasta encontrarte suficientemente cómodo. Puedes hacer un par de respiraciones profundas y toma conciencia de cómo está tu cuerpo en este momento, del lugar en donde te encuentras y de la postura en la que estás. Disponte a realizar esta meditación que tiene como objeto el contacto con tus emociones. Comenzamos llevando la atención a la respiración. Observando los movimientos asociados a la inspiración y a la respiración. Céntrate en aquel lugar que te permita contactar mejor con tu respiración. Date unos minutos para ir entrando en sintonía con los movimientos respiratorios sin cambiar esa respiración. Simplemente centrando tu atención en la respiración y permitiendo que te vayas calmando con el vaivén apaciguador de la respiración. Inspira, expira. Aquí, ahora, momento a momento. Sonido de la respiración. Cuando te hayas tranquilizado vamos a recordar algún episodio emocional más o menos reciente que te haya provocado una emoción difícil, una emoción dolorosa. El recuerdo de una experiencia que haya provocado una emoción sin llegar a un estado demasiado desbordante. Puede ser enfado, preocupación, miedo. También puedes elegir el dolor producido por un problema o un obstáculo que persiste en tu vida de manera prolongada. Es conveniente que en un inicio no elijas emociones demasiado abrumadoras. Y una vez que hayas elegido una experiencia provocadora de una emoción con la que vamos a trabajar, trata de identificar el elemento crucial que la provoca. Puede ser una frase que escuchas, un gesto que ves, un pensamiento que tienes, una imagen, un recuerdo. Reproduce en tu mente y en tu cuerpo lo que sucede al presentarse ese desencadenante de la emoción que has reconocido. Comienza por identificar las sensaciones corporales que te provoca esa emoción. Puede ser una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, te hierve la sangre, un malestar en el estómago. Quizás son palpitaciones, taquicardias, la sensación de mareo. Sea lo que sea, identificalo y siéntelo. Percibelo tal como es, tal y como lo notas en el cuerpo. En lugar de evitarlo, deja que se manifieste con claridad. Y hazte consciente de las sensaciones corporales provocadas por la emoción. Ahora procura ponerle un nombre a la emoción que estás sintiendo en estos momentos. A veces no es fácil y en muchos casos pueden ser más de una emoción o sentimiento. Intenta al menos darle un único nombre. Puede ser rabia, vergüenza, culpa, asco. Y ahora pregúntate qué diría la emoción si pudiera hablar. ¿Qué es lo que te está pidiendo? ¿Qué es lo que expresa? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer? ¿Y qué harías si la obedecieras enseguida? Es importante tener claro la motivación profunda que otorga energía a la emoción. Generalmente cuando una emoción desagradable se produce, nuestra primera reacción es resistirnos y rechazarla, evitarla. Es conveniente que te hagas consciente de la resistencia nada más surgir. Procura darte cuenta de cómo te opones a ese sentimiento doloroso, de cómo te cierras a la emoción. Sé plenamente consciente de tu resistencia y de las consecuencias que tiene para ti. Gracias. Gracias. Ahora, trata de abandonar la resistencia y acepta la emoción tal y como es. Di sí. Acepto. Abrazo la emoción y la realidad que la ha provocado o la ha provocado. Se trata de aceptar el dolor emocional y la realidad que lo ha producido. En lugar de enfrentarte, de luchar a esa realidad, te alineas con ella. Conforme vas aceptando la realidad y tu emoción, notarás que va surgiendo un espacio alrededor de la emoción. La estrechez deja paso a la amplitud. Se va abriendo un espacio. Un espacio que crece y que disminuye la opresión que la emoción te estaba produciendo. Al abrirse ese espacio comienzas a notar un alivio del dolor que se genera en el núcleo mismo del dolor. La salida del dolor se encuentra a través del propio dolor. Al aceptar la emoción, al abrazar la emoción, se abre un espacio. Un espacio que nos permite estar en contacto con la emoción. Un espacio que nos permite estar en contacto con la emoción. Un espacio que nos permite estar en contacto con elaurus. A continuación procura entrar en contacto con aquella parte de ti mismo en la que todavía puedes encontrar paz, seguridad, cariño y amor. A veces esto no es posible, puesto que la emoción que sientes ha inundado por completo todo tu ser. Si es así puedes recurrir a una figura externa a ti, alguien que haya desempeñado un papel positivo en tu vida, un amigo, un maestro, un familiar o una figura totalmente imaginaria que pueda inspirarte confianza. Lo importante es que encuentres en tu interior un núcleo de amor y de ternura y a partir de ese núcleo de amor procede a darte a ti mismo cariño y consuelo, te das amor precisamente porque sufres. Puedes poner tu mano en el corazón y decirte las frases que sea feliz, que tenga paz. Puedes imaginar incluso que la zona en la que has notado el malestar o el dolor en tu cuerpo es inundada por un torrente de luz y de cariño. Deja que la influencia amorosa actúe sobre tu sufrimiento y lo vaya mitigando. Permanece así unos minutos deseándote el bien y deseándote cariño, que sea feliz, que tenga paz, que quede libre de sufrimiento, que sea feliz, que tenga paz, que esté libre de sufrimiento. Gracias. 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 de la emoción, date cuenta de que tú no eres la emoción, yo tengo una emoción, yo soy mucho más que la emoción, vas soltando la emoción dejándola ir, la emoción ha sido como una nube que ha tapado el sol de tu alegría, deja que esa alegría vuelva a brillar en tu interior. Vuelve a llevar suavemente tu atención a la respiración, conectando con el vaivén de los movimientos de la respiración, dejándote mecer por la respiración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.